Hoy la cosa va de pelotas, de pelotas de pádel. Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente, ¿vale? Hemos traído a Julián, que es la persona que normalmente os atiende en la tienda, por teléfono, por correo electrónico. Hola Julián. Buenas tardes Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué es normalmente lo que sueles hacer tú en la tienda? Sobre todo atención al cliente. Atención al cliente, teléfono, e-mails, todo lo que conlleva al cliente y lo llevo yo. O sea que si alguno tiene algún problema puede llamarlo por teléfono y contarle el marrón que tiene que Julián os lo solucionará. Sí, intentaré solucionarlo, soy de verdad. Muy bien. Hoy vamos a hablar de pelotas de pádel. ¿Nos puedes contar un poquito con las marcas de pádel con las que trabajamos nosotros? Trabajamos con Knox, Adidas, Bullpadel, Dunlop, Wilson, Heat. Tenemos mucha variedad de pelotas. Bueno, ya sabiendo todas las marcas con las que trabajamos, ¿dentro de todas esas marcas que me has comentado hay alguna marca que creas que funciona mejor o que sea la más vendida? La que más vendida es la marca Heat. La marca Heat. Y veo que también hay muchos modelos dentro de la propia marca. Sí. ¿Cuáles son? Tenemos cuatro modelos. ¿Cuáles son? CS, Pro S, Heat Paddle y Paddle Pro. Y Heat Paddle Pro. Perfecto. Si quieres vamos a empezar por la Heat CS. Si te parece bien, vamos a empezar por la pelota de la Heat CS. Julián, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de esta pelota? Es una pelota de tenis que la utilizan sobre todo los monitores por calidad-precio. O sea, es una pelota de tenis. ¿Por qué es una pelota de tenis y están usándola para jugar a padel? Porque tiene un poquito más de presión y económicamente es mucho más barata. Los monitores la echan... Y sobre todo la durabilidad, ¿no? Es una pelota que dura de... Creo que de las cuatro que tenemos aquí de Heat es la que más dura. Sin lugar a dudas. Sobre todo por la presión que tiene. Es un poquito más de presión y dura más que las demás. Por eso se utiliza más para monitores, para entrenar, para gente amateur, para empezar, para... Todo ese tipo de jugo. Si te parece bien, vamos a continuar ahora por la Head Paddle, que sería, en cuanto a calidad, el siguiente renglón superior que hay por encima de la Heat CS. ¿Nos hablas un poquito de esta pelota? Es una pelota que se usa mucho en la Federación Española de Paddle. Calidad-precio es bastante económica. Es una bola que va muy bien, tiene mucha durabilidad. No tiene tanta presión como las que vamos a ver después, las Pro y la Pro S. Cuando dices que no tiene presión, te refieres a que el bote es menos vivo, ¿no? Sí, el bote es menos vivo, es mucho más... Tiene mucho más control. Y para los jugadores siguientes amateur, un poquito, son un poco mejores. Vale, es la pelota, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, es la pelota que están usando para los torneos federados. Es la pelota de las cuatro que menos bote tendría o menos presión tendría. Más lenta, un poco más lenta. Una vez vista ya la CS, la Heat Paddle, vamos a continuar por la Heat Paddle Pro, ¿vale? Que es uno de los modelos que es más vendidos, creo yo, en los últimos años. Háblanos un poquito, Julián, sobre esta bola. La Heat Paddle Pro es la que más se utiliza en el World Padel Tour, es la que más se vende ahora mismo, con la Pro S. Es una bola que para los sitios que hace calor es muy recomendable. Tiene un bote bastante rápido, más que la Heat Paddle. Es la que utilizan los chicos en el World Padel Tour. ¿Las chicas no están jugando con la misma pelota, me quieres decir? Sí, las chicas están jugando con la Pro S porque tiene un bote más rápido, es más vivo. Correcto, entonces la Paddle Pro lo que pasa es que los chicos al tener más potencia, pues si juegan con esta pelota, lo que pasa es que están todo el rato sacándola de la pista. Y al final esto es para que, pues, ralentizar un poquito el juego de los chicos y el de las chicas que sea más vivo o más rápido. Correcto. ¿Alguna cosita más que tengamos que saber de la Paddle Pro? No. Pues nada, vamos a continuar con la Heat Paddle Pro S. Pues continuamos con la última pelota que es la Heat Paddle Pro S. Julián, ¿nos hablas un poquito más sobre esta pelota para saber qué características tiene? Sí, sí. Esta pelota es la que está utilizando ahora las chicas por el tema del bote más rápido. ¿Del bote más rápido a qué te refieres? Bueno, lo que hemos comentado anteriormente, la Paddle Pro la están usando los chicos para no estar continuamente sacándola de la pista. Y ahí están las chicas para que al final el juego sea más alegre, más vivo y sea más vistoso para el público. Es la que más estamos vendiendo en tienda por el tema del clima aquí en Valencia. Es mejor para clima más húmedos. ¿Qué más decir de esta bola? Es la que más estamos vendiendo en tienda. O sea, ahora mismo la estáis vendiendo más incluso que la Paddle Pro, por lo que me estás diciendo. Eso, muy bien. Por el tema del clima, aquí como es más húmedo a ras de mar, entonces se vende mucho más. Y en cuanto a durabilidad, si la tenemos que comparar por ejemplo con la Pro. Suelen, las bolas suelen durar unos 3-4 partidos, pero claro, según la gente, cada uno es de una manera. Hay gente que le gusta abrir botes en todas las partidas y abre botes todos los días. Y hay gente que a lo mejor la aguanta un poco más o tiene algún aparato para dar más presión. Correcto, para mantener la presión. Si cuando acabamos de jugar a Paddle, pues la metemos en botes presurizados, pues normalmente vamos a poder alargar un poquito más la vida útil. De todas formas, tenéis que tener en cuenta que las pelotas normalmente durarán 3-4 partidas. A partir de ahí va perdiendo ya el bote y ya no juegas de la misma forma. Ya no bota igual. Correcto, la CS sí que la durabilidad es un poquito mayor. Por eso normalmente la están usando los clubs. ¿Alguna cosita más que se nos haya pasado? Creo que no. Pues nada, pues esto es todo. Espero que os haya gustado esta comparativa de pelotas de Paddle y sepáis a partir de ahora cuál elegir. Nos vemos en la pista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!